Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este miércoles 27 de julio del 2011, estamos a mitad de semana. Qué bueno que está aquí en el dictamen en línea, esta es la información. Al asistir como padrino de graduación de la generación de guardiamarinas de la generación 2006-2011, el gobernador Javier Duarte de Ochoa destacó la admiración y respeto que los veracruzanos tienen a los elementos de la Secretaría de Marina, porque dijo, somos testigos permanentes de la participación de la Marina en respaldo de las más elevadas causas sociales, durante las contingencias naturales que azotan a la entidad veracruzana acuden prontos al rescate y a brindar ayuda a quienes lo requieren. Al realizar una inspección del Museo de la Ciudad, donde este día quedó instalada la Feria del Libro promovida por el Instituto Politécnico Nacional, la alcaldesa de Veracruz, Carolina Gudiño Corro, mencionó que continúa las actividades del VeraFest con todo éxito. Este fin de seguida es la ciudad de Veracruz. Son el día sábado en la macroplaza en el Zócalo de la ciudad, el día domingo tenemos también la exposición de café en la macroplaza de Veracruz, del café lechero, y de esta manera, bueno, seguir con las actividades del festival, seguir fomentando las tradiciones de Veracruz, y sobre todo seguir invitando a todos los visitantes, que estén, que conozcan, semana tenemos la de aquí de la ciudad de Veracruz. Con la finalidad de mejorar la vialidad y la decoración urbana del municipio de Boca del Río, el alcalde Salvador Mansur Díaz, aseguró que al concluir las fiestas de Santa Ana 2011, arrancarán las obras de peatonalización de la cabecera municipal, además de la uniformidad de las fachadas a través de arcos, porque dijo quieren que el centro de Boca del Río sea por sí mismo un atractivo muy importante al turismo y también a la convivencia ciudadana que se promueve con la llegada de restaurantes y hoteles. El gobierno del estado realiza un censo para determinar el número de empresas damnificadas por las inundaciones en la zona norte del estado, indicó el subdelegado de la Secretaría de Economía, Darío Pérez Palafox, explicó que están haciendo apenas el censo e integrando los daños, así como la documentación de cada micro, pequeña y mediana empresa afectada por los recientes desastres naturales, para así apoyarlas de inmediato. Las medidas preventivas que ha venido realizando el DIF municipal en coordinación con la Secretaría de Salud del estado ha hecho que en el municipio de Veracruz no se registren golpes de calor, pese a las altas temperaturas que se han venido registrando durante las últimas semanas, aseguró la presidenta del DIF, Ángela Pereira Gutiérrez. La funcionaria municipal dijo que para ello instalaron diversos módulos y entregaron sobres de vida suero oral para evitar deshidratación a menores de edad y adultos mayores. El lenguaje musical es de vital importancia para fomentar el evangelio entre los jóvenes católicos, sobre todo en estos momentos donde la violencia ha crecido en todo el mundo, señaló Fray Richard Godoy, sacerdote venezolano que se encuentra en este puerto para traer un mensaje de paz a los jóvenes católicos veracruzanos a través de la música. Es lindo que sean los jóvenes los que estén organizando estas actividades, acompañándonos por los adultos, para asesorarlos, para que, bueno, imagínense una rueda de prensa, quizá ellos, vamos, nosotros solos y ya, no, digamos, hagamos una rueda de prensa, que la gente conozca, que estamos trabajando, que sepan que estamos interesados por ellos, que podamos captar más jóvenes que quizá tienen muchos problemas y no encuentran una luz, no encuentran una orientación o un mensaje a su vida. Cada año habitantes de Naulinco realizan una peregrinación para visitar la tumba del beato predístero Ángel Darío Acosta Zurita en la Catedral de Veracruz, acompañados por la danza de moros y cristianos, los fieles católicos recorrieron la avenida Independencia del centro de Veracruz hasta llegar a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Debido a que se mantiene el flujo de aire marítimo tropical hacia la entidad, el efecto mantiene elevadas temperaturas durante el día, sin embargo, en las madrugadas persistirán lluvias y tormentas eléctricas aisladas en el centro y sur de Veracruz, esperando sean de mayor importancia en las siguientes 24 a 48 horas en la región ismica de Tehuantepec, mencionó Juana María Tabárez Nieto, jefa del centro de previsión del Golfo de México. Además, dijo que se espera un aumento gradual de nublados. Se alista el PRI a renovar a los integrantes de su Consejo Político Nacional, instancia partidista que avalará, entre otras cuestiones, el método de selección de su candidato a la presidencia de la República. Hasta el momento, dos son sus aspirantes visibles, Enrique Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones. El tricolor llevará a cabo el próximo 29 de julio la sesión de dicho consejo para analizar el proceso de renovación de sus integrantes que concluye en septiembre del 2011. El día de ayer, un total de 78 personas, entre militares y civiles, fallecieron al estrellarse un avión cerca de la provincia de Huelmi, en el sur de Marruecos, en las proximidades del Sahara Occidental. De acuerdo con fuentes militares marroquíes, las víctimas a las que hay que añadir dos heridos son miembros de las Fuerzas Armadas Marroquíes, más 12 familiares. El rey Mohamed VI de Marruecos declaró horas después tres días de duelo nacional a partir de ayer con la bandera a media asta en edificios públicos. La actividad económica medida por el indicador global de la actividad económica siguió aumentando hasta mayo. En el quinto mes del 2011 el indicador se elevó 4.5% y en términos reales informó el Inegi. Las actividades terciarias y secundarias se incrementaron 4.6% cada una y las actividades primarias aumentaron 0.6% en mayo del 2011 frente a los niveles observados en mayo del 2010. En la industria crecieron los subsectores de equipo de transporte, industria de las bebidas y del tabaco, entre las más importantes. El portal del equipo inglés Manchester United informó que el delantero mexicano Javier Torres Fernández fue víctima de una conmoción cerebral ayer por la noche durante el entrenamiento de su equipo Manchester United en el Red Bull Arena. A pesar de que el artillero azteca se encuentra estable, tuvo que pasar la noche en un hospital de la ciudad de México. Estrena Jimena Zariñana en internet el video different, convirtiéndose en la primera artista latina que firma con una disquera 100% estadounidense para lanzar su primer coqueteo con el mercado gringo. Y aunque el material se estrena hoy por el canal VH1, ya se hizo merecedor del premio Joe Turnout, con el que la señal selecciona a un artista para apoyarlo con promoción y la rotación de su video. Ese fue algo muy grande para todo el equipo de trabajo, acá iba a darle fuerza al video, me halaga mucho, dijo Zariñana. Y ministros científicos detectaron una provincia volcánica creada por una corriente ascendente del magma simulíxico en la Luna, gracias al análisis de las imágenes captadas por el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA. El diario español El Mundo publicó en su portal de internet una entrevista con los investigadores quienes destacaron que este nuevo punto caliente en la cara más alejada de la Luna da nuevas pistas sobre la historia del satélite terrestre y hay una concentración de torio radioactivo que está entre dos antiguos grandes cráteres, bautizados como Copton y Belkovich, que fue detectada por un espectro de rayos gamma en 1998. Es todo por hoy, nos vamos, recuerde que mañana jueves lo esperamos aquí en el Dictamen en Línea. Pásela bien. ¡Gracias!